que estaba muy apegado a sus convicciones. Tenía más miedo a la ignorancia que a la muerte. Soy Luis Ricardo Vargas, psico-nutricionista. Si te interesa mejorar la relación con tu cuerpo y con la comida, conéctate conmigo vía WhatsApp al 656-200-9693, o encuéntrame en Facebook como Luis Ricardo Vargas. Son las cuatro en punto. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329, Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Presenta. La reforma fiscal 2014 generó más datos en... El decreto de beneficios para la frontera... La formalidad de las empresas es una tarea... La economía americana avanza... La proveeduría maquilador sigue siendo... La concentración de poder de mercado en México... La transparencia gubernamental... No es nada personal. Nada personal. Son... Solo Negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son... Solo Negocios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Sandoval Murillo. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de Amplitud Modulada, así como por internet, en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook, al igual que el de Solo Negocios MX, también fanpage en Facebook, pero de nuestra firma. Y bueno, pues también nos pueden contactar en el 656-613-1113 o por vía WhatsApp 656-281-2765. Y vamos a hablar el día de hoy un poco de cierre del tema del seminario de obligaciones jurídicas para las empresas desarrollado por ANADE la semana pasada en la Ciudad de México, en el que destacaron algunos puntos que dejamos omitidos la semana pasada, en el resumen, ¿no?, que planteamos. Y luego, por otra parte, vamos a hablar del paquete económico propuesto por el Gobierno Federal para 2023 en función de su gestión presupuestaria. Y finalmente cerraremos con el Boletín de Expectativas Económicas de IMEF, que se publicó en estos días. Y bueno, pues vamos a empezar con el SOGE 2022. Este evento lo desarrolla la Asociación Nacional de Valuados de Empresas de manera estatutaria, o sea, cada año se tiene que llevar a cabo. Y se eligen temas entre los múltiples comités técnicos que desarrollan. La semana pasada hablamos de la temática de competencia económica sobre nuevos riesgos para los recursos humanos en materia de competencia, en donde se ilustraba el ejemplo del asunto aquel en la Federación Mexicana de Fútbol y los equipos profesionales que tenían el famoso Pacto de Caballeros, que generaba una inhibición al mercado de la oferta de los trabajadores, de los futbolistas, a la hora de querer, después de cumplir un contrato, modificar su equipo, cambiarse de ciudad, yo qué sé, ofreciendo sus servicios a otros equipos. Y no se podía por este asunto que implicaba por fuerza que el equipo que lo tenía de origen tuviera que validar e incluso cobrar una tarifa para esa transacción. Una tarifa que no fuera propiamente algunos aspectos que hoy se permiten, como los de cuando se gasta dinero en la capacitación o en el desarrollo profesional del jugador. O sea, era una tarifa extraordinaria del Pacto de Caballeros. Y entonces, bueno, la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, sancionó a estos equipos y prohibió esa práctica y pues impuso multas y demás, ¿no? Pero se hablaban de otros ejemplos en donde se suscitan circunstancias en que los grupos de recursos humanos de diversas empresas, sectorialmente hablando, pudieran ponerse acuerdo en temas como precios, bonos o incluso restricciones de contratación, ¿no? Las famosas listas negras y bueno, pues todo ese tipo de temas. El tema de listas negras no se tocó propiamente en materia de competencia económica, pero pudiera ser analizado. Y yo decía la semana pasada, bueno, habría que también hacer una evaluación de algo que estamos muy lejos de que ocurra, pero de por qué no concebir que si un mercado de oferta y demanda, donde la oferta es la mano de obra de las personas, el servicio laboral y la demanda es la necesidad de ese servicio laboral por parte de las empresas, pues las prácticas irregulares en materia de competencia económica se le llamarían de monopsonio, que es el concepto correcto para la parte de la demanda o de monopolio para la parte de la oferta y de monopolio cuáles pudieran ocurrir. Bueno, a mí se me ocurren tres. Una, le reitero, no está en puerta todavía que ocurra, pero puede eventualmente ocurrir, que es pues los contratos colectivos de trabajo y más que el contrato de sí mismo, los sindicatos. Cuando varios, cuando un sindicato aglomera en un sector económico, a todos los trabajadores pudiera posicionarse en la situación de prácticas irregulares. No quiere decir que un sindicato no pueda tener múltiples empresas de un mismo sector económico adheridas a ese sindicato. Es válido. Y le digo que no va a pasar por lo pronto porque apenas estamos en el inicio de la implementación de esta reforma laboral del 2017 y de las modificaciones y adscripciones de los acuerdos de la Organización Internacional de Comercio y modificaciones laborales ocurridas en el 19, si no me equivoco, que nos llevarán incluso ya a tener en ese momento la necesidad imperiosa de que los sindicatos registren registren sus contratos colectivos en la dependencia de la Secretaría del Trabajo que corresponde y en su caso la parte que ya entra en vigor ahora en octubre de la reforma laboral de la que le hablaremos más profundamente más adelante. Ese es un tema que, bueno, ahí está, está empezando esa temática de mayor democracia sindical, de que los trabajadores tengan realmente sus derechos adscritos en ese sindicato y defendidos por ese sindicato y que no sean sindicatos blancos. Bien, eso está empezando. Pero a partir de ahí, en el tiempo, sí podría haber concentración de poder de determinados sindicatos que pudiera ser evaluada por la Comisión de Competencia Económica. No está en la mesa. Quizás no tengo conciencia de un acto así incluso en otros países como Europa, la Unión Europea o Estados Unidos que tienen más vanguardia en los temas de competencia económica. Pero es un mercado y si hay acaparación de poder de mercado, pues entonces hay una sanción de competencia económica posible. Por otro lado, las universidades o las instituciones de capacitación técnica. Si las universidades y o instituciones de capacitación técnica restringen el egreso de un número X de profesionistas en determinada carrera y por ende inducen a que haya un acotamiento de la oferta de esa profesión, ya sea por el lado del trabajo o ya sea por el lado de la oferta de profesionistas, pudiera haber una revisión de competencia económica. Y hay escuelas aquí en Ciudad Juárez que restringen el ingreso y el egreso, no necesariamente por temas de calificaciones, sobre todo el ingreso. Así que habría que evaluar adecuadamente si están en una mecánica de análisis de mercado, haciéndolo correcto o no. Y el tercero, pues que ya es más difícil por la complejidad del mundo laboral y de las intereses difusos de los individuos trabajadores, pues es que se coaliguen, que sería muy similar a lo del sindicato, pero que se coaliguen por su cuenta para buscar presionar movilizaciones salariales, por ejemplo, en determinados subsectores económicos. Indirectamente, que no es un problema de competencia económica de recursos humanos, propiamente está el tema de la informalidad, pero bueno, ese sería como un ejemplo si fuera inducido por alguien específico. En fin, ese fue el tema laboral, el tema de competencia económica, perdón. El tema laboral revistió sobre los temas del teletrabajo y precisamente los contratos colectivos de trabajo en este nuevo inicio democrático en donde se plantea que las empleadas no deben de intervenir, dejen a sus empleados si quieren construir su sindicato e incluso los sindicatos deben de dejar de presionar si los empleados no quieren estar afiliados a un sindicato. En el tema de arbitraje o medios alternos de solución de controversia, se habló de la cláusula de medianoche, que es esta cláusula arbitral que colocamos en los contratos muchas veces y sobre todo aquí con las maquiladoras más grandes que firman contratos con sus proveedores en ocasiones. Se insertan esas cláusulas que señalan que si hay una controversia entre las partes se va a dirimir ante un cuerpo arbitral. Me ha tocado ver que los envían hasta la Cámara de Comercio de París, ¿no? El Centro de Arbitraje de París y yo así como que, oye, pues por lo que tú vendes y lo que ingresas, ya olvídate si lo ganas, o sea, utilidades, ni siquiera te vas a tener dinero para ir a contratar a un abogado que te defiende en París. O sea, hay que tener cuidado con las firmas que, con las cláusulas que firmamos, hay que revisarlas. Hay cláusulas que están mal construidas y que anulan el arbitraje. Hay cláusulas que requieren cosas tan precisas que es imposible encontrar. Por ejemplo, que el árbitro sea especialista en ingeniería mecatrónica, derecho mercantil y tenga una maestría en derecho conflictual. Pues yo creo que no hay nadie en el país y quizá en el mundo que tenga esas cualidades. Igual sí, pero el asunto es que tú no puedes poner tan específico en una cláusula quién deba ser el árbitro porque pudieras provocar la inaplicabilidad de la cláusula y del arbitraje. En fin, varias otras recomendaciones de cómo construir esas cláusulas. Hablamos la semana pasada también de los instrumentos para garantizar operaciones financieras y enfáticamente la temática de la compra de un inmueble con monedas virtuales del tipo Bitcoin, pero no era Bitcoin. Y el asunto de, bueno, basadas en blockchain y el asunto de cómo un notario tuvo que asimilar el procedimiento jurídico por medio de permuta y no de compraventa, donde sí cabía el cobro de un IVA, encareciendo la operación, donde se tuvo que contratar a una persona depositaria de las cadenas de contraseña, digamos, de la moneda esta. Y, bueno, pues donde hubo una complejidad ante algo nuevo que está en el mercado, que es fungible y que se tiene que asimilar. No se hace una compraventa con estas monedas porque México no es moneda de curso legal ninguna de estas monedas virtuales, pero se hacen permutas. Es un bien por otro bien. Ahora se suscitaba un planteamiento que el propio notario que exponía la temática, Andrés Hoffman Palomar, decía, bueno, en El Salvador se ha hecho oficial y moneda de curso legal el Bitcoin en específico. ¿Qué pasaría si ese, digo, y hoy en día podemos hacer transacciones en dólares, por ejemplo, en México o en otro tipo de divisas a través de la cotización del dólar para hacer adquisiciones o lo que sea correspondiente, ¿no? O sea, compraventas. Bueno, cabría la posibilidad de comprar entonces con bitcoins a través del Salvador como país, este, bienes en México. Es un tema jurídico de mucho estudio y sobre todo que eventualmente tiene, y eventualmente me refiero a un lapso de dos años yo creo que máximo, tanto la Secretaría de Hacienda como el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y en su caso el cuerpo legislativo del país, el Congreso de la Unión, que analizar y sacar normativas al respecto. Porque yo no veo propiamente que el mundo se va a sustituir en su sistema de dinero por bitcoins, pero tampoco veo que va a desaparecer. Y entonces en esa tesitura tendremos que asimilarlo como una moneda de curso legal global o lo que sea, cibernético, y tener una mecánica de asimilación para no encarecer los procesos que se lleven económicos alrededor de estas monedas, ¿no? Bueno, este, revisiones en materia de comercio exterior, donde Cristian Aro, nuestro representante de sección Chihuahua y Pedro Cannaval, expusieron una perspectiva de compliance, de cumplimiento, de verificación o auditoría jurídica alrededor de las gestiones de comercio exterior de todas las empresas. Desde quienes tienen permiso, como el permiso IMEX o las reglas octavas, etcétera, hasta quienes hacen simples importaciones por medio comercializadora. ¿Cómo verificar que todos los procedimientos estén bien hechos y mañana no venga una auditoría de comercio exterior de la autoridad y nos deje completamente golpeados por sanciones o, pues ya la restricción de un permiso IMEX o cosas de ese tipo que quiebran negocios. Si el ánimo es construir un mecanismo de protección jurídico de la empresa, pues el cumplimiento normativo alrededor del mundo del comercio exterior, por más complicado que sea y antilibre mercado que es realmente, pues bueno, aprovechar las ventajas que brindan esas reglas de excepción y construir un sistema alrededor de... Y cerramos con el tema fiscal del beneficiario controlador y la facturación 4.0, en donde el tema de la 4.0 entrará en vigor en enero, pero ya hay inducciones indirectas para cumplimiento que a mí me parecen sumamente erráticas. Habrá que profundizar. Y el tema del beneficiario controlador que para toda persona moral es un tema relevante. O sea, tus asociados en una asociación civil o tus socios en una sociedad mercantil o una sociedad civil, ¿quién es el beneficiario controlador? O ¿quiénes son? Y se tienen que declarar. Y no hacerlo provoca sanciones exuberantes. Entonces, pues básicamente es relevante. Y hay un tema más, pero me tengo que hacer corte comercial, que es el tema de las relaciones de abogado interno y externo de empresas con sus clientes. Voy a regresar precisamente después del corte con ese tema y pasamos a los siguientes tópicos. Regresamos. No se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro con catorce minutos. Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. La vida es un regalo. Cuando lo abres, te llenas de posibilidades. Puedes divertirte, conocer, aprender, crear tu futuro y, claro, también protegerlo. Haz tu testamento. Es fácil y seguro. Además, en la mayoría de las entidades federativas del país, puedes otorgarlo antes de cumplir la mayoría de edad. Infórmate en www.gob.mx.com. Pon al testamento. Construye tu patrimonio y herédalo a quien quieras. El mejor momento es ahora. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. La COFESE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades. Yo veré los partidos del mundial en el lugar que tengan las pantallas más grandes para no perder detalle. Yo prefiero ver los partidos de la selección en el lugar con más ambiente para poder festejar. Yo elijo el lugar que tenga promociones de comida para disfrutar con mis amigos. Con competencia, tú eliges. Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFESE.MX. ¡Viva México! Ven y vive la fiesta, música y tradiciones de nuestra patria en el desfile cívico-militar. Viernes dieciséis de septiembre a las diez de la mañana sobre la adherida heroico-colegio militar desde Plutarco, Elías Calles, hasta el punto. Ven, trae a tu familia y celebremos todos juntos la independencia de México. Gobierno municipal, refugio de la libertad, custodia de la república. Continuamos en Solo Negocios Radio. Con todos en Solo Negocios Radio. Y bueno, pues entonces esta temática que le digo que ocurre alrededor del seminario de obligaciones jurídicas de las empresas promedido por ANADE, la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, la semana pasada en la Ciudad de México, pues la lidera de la Comisión de Honor. Y platicaba uno de los comisionados acerca de la situación que contextualizaba. La comisión decía, en realidad nunca hemos sancionado a nadie porque no ha habido una denuncia del incumplimiento del código de ética de la asociación. Pero planteaban cómo sí ese código de ética tenía impacto en los asociados y entonces cómo se regulaba o cómo se debía regular la relación entre un abogado interno de empresa y la empresa y un abogado interno de empresa y el abogado externo de empresa en función de varios aspectos. Y esto porque de repente la contratación de los servicios de un abogado, sobre todo cuando de alguna u otra manera se queda de planta, ya sea como externo o como interno, se asume que se convierte en abogado de todo lo que necesite el empresario, incluso cuestiones personales. Y es válido porque al final del día quizá la operación no es tan grande como para generar un conflicto profundo. Sin embargo, la perspectiva de recomendación es reconocer las funciones que se adscriben como abogado hacia una empresa y dónde son los límites. Por ejemplo, un abogado de empresa puede ser el abogado de la empresa y no necesariamente de los socios. E incluso velar por la protección del alo protector de la empresa jurídico, incluso en contra de los intereses individuales de los accionistas. En su caso, velando por un desarrollo de largo plazo de la empresa más allá del interés individual del empresario. O ser el abogado del empresario, pero en lo personal y no necesariamente ser el abogado que se involucre en los temas de la empresa. También el reconocimiento que uno debe tener en función de los limitantes de conocimiento que tiene. El derecho es sumamente amplio, reviste toda la actividad humana prácticamente, digo, hay cosas que no obviamente, pero prácticamente toda. Y entonces, de repente se asume que el abogado por haber estudiado derecho sabe todas esas gamas normativas. Por otro lado, tenemos esta otra posición de las especialidades, que también de repente se torna medio exagerado, ¿no? Y entonces tienes dos posturas, una de absoluta generalidad y otra de absoluta especialidad, que en la vida real no permea algo aplicable. Que determinado momento el abogado debe limitarse a decir, bueno, esa materia yo no la manejo, pero puedo conseguir a alguien que lo hace o de plano no, ni siquiera puedo conseguirlo, ¿no? Y por otro lado, una especialización exagerada que puede, se me ocurre, por ejemplo, concebir un costo de un salario y entonces pues la actividad es tan específica que se cumple en determinado plazo y después el resto del tiempo, ¿qué? O sea, lo más cuesta la persona, ¿no? Entonces por eso sería más conveniente contratarlo como tercerizado. Pero, bueno, el punto en concreto es la definición de las reglas de la actuación del abogado ante la empresa. Ese es el punto relevante. Y ante esto, la recomendación de tener contratos firmados precisamente determinando estas reglas, ¿no? De quién eres el abogado de la empresa, de todos, incluso de los empleados. De nuevo, quizá de repente por el tamaño de la operación no sea un conflicto atender asuntos específicamente y sobre todo de recomendaciones o asesorías. Pero ya la de ejecuciones sí puede ser un tema conflictivo. Y entonces, por ende, es importante que el empresario tenga claro este tema. ¿Qué es lo que necesita del abogado y cuánto cuesta ello y ser leal a esa contratación? Y documentarlo, ¿no? Precisamente para que no haya conflictos, pensemos. En fin, esa era como la temática en general del seminario. A mí me parece muy interesante. Es un evento anual que por estatutos tiene que hacer la ANADE y que lo hace con los diferentes comités que tiene. De hecho, tiene muchos más comités de los citados aquí. Aportan ideas de qué temas de innovación y de relevancia se tienen en la mesa. Normalmente lo fiscal y lo laboral recientemente, en los últimos años, han tenido mucho espacio porque ha habido muchas modificaciones. Pero de repente entran los temas corporativos, los temas de tecnologías de la información, financieros, competencia económica, entre otros. Y precisamente se construyen este tipo de agendas como la presentada este martes 6 de septiembre pasado. Y bueno, el jueves, en tiempo y forma, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal presenta el paquete económico con la ley de ingresos de la federación propuesta o sus modificaciones propuestas para el año 2023, el presupuesto de ingresos 2023 y las leyes o propuestas de modificación normativa de contexto que lleva el gobierno a su planeación correspondiente. Primero cabe mencionar que muchos de estos documentos normativamente tienen que estar hervanados al Plan Nacional de Desarrollo. Pero el Plan Nacional de Desarrollo quedó tan mal hecho, pero así tan mal hecho, que básicamente yo no sé cómo le puedan hacer para cumplir los aspectos normativos. Entonces, pues bueno, ya de ahí a mí me parece que hay problemas. Pero al final del día, la temática de fondo es el hecho de encontrar en la inercia la propuesta. Y voy a hacer un planteamiento quizá crítico, pero no sólo a este gobierno, sino a los gobiernos en general, en donde si bien los gobiernos anteriores ya hacían un Plan Nacional de Desarrollo mucho más detallado, ilvanable a las normas modificadas hacia adelante, ya fuera por la propuesta del presidente y en su caso aprobadas por el legislativo, o normativamente inducidas o presupuestariamente llevadas a cabo. O sea, sí había más calidad normativa entre el Plan Nacional de Desarrollo en los exenios anteriores que con este. Pero al final del día el efecto era el mismo, la inercia. Esta condicionante que lleva a los gobiernos a año tras año, pues dejarse llevar por lo mismo que están haciendo sin hacer modificaciones relevantes ante las necesidades relevantes de la población. Y claro, voy a poner un ejemplo de dónde sí han hecho esto y pues básicamente es extremo, no, y ojalá nunca nos pase en México, pero pareciera que nos hace falta, ojalá no, insisto. Países como Japón, Corea del Sur, Alemania y en general Europa han hecho cambios estructurales relevantes al grado que hoy por hoy son modelo en algunas cosas de modificaciones normativas recomendadas por órganos internacionales tipo la OCDE, Organización Internacional del Trabajo, este Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etc. O sea, estos países en algún momento dado de su historia en los últimos 100 años han hecho cambios normativos que han reestructurado cierta parte de su vida pública y que han influenciado a entes internacionales para luego promover esas recomendaciones recomendaciones a las otras naciones y que México ha adscrito muchas de esas modificaciones eventualmente, pero años después, aunque su población lo necesitara, a conciencia o inconsciencia, años antes. Ahora, ¿por qué esos países que cito específicamente han hecho esos cambios estructurales? Entonces, creo yo, por haber sido causantes en algunos casos y víctimas de una guerra que los hizo en el hoyo, en la pobreza extrema, en la inequidad absoluta, tener que modificar la conducta. Y ojo, podemos comparar con Rusia a la Guerra Fría y no es lo mismo porque la Guerra Fría eran dimes y diretes y amenazas, pero la Segunda Guerra Mundial con Alemania que destruyó Alemania, la Guerra de las Coreas en los 50s que destruyó las Coreas y la Segunda Guerra Mundial que aniquiló a Japón en muy buena medida por las bombas nucleares, pues las hicieron reaccionar y tener que revolucionar y reestructurar sus normas de conducta y la conducta de sus sociedades, de nuevo, en diferentes aspectos, no necesariamente los mismos, sea laboral, sea productivo, sea penal, sea lo que sea, y han evolucionado muchísimo más que México de calle. Y de nuevo, hoy en día, son quienes innovan normas que luego se adscriben por órganos internacionales, que luego nos recomiendan y que años después asimilamos. Y entonces en esa lógica, pues México tiende a ser más seguidor que innovador, cuando al menos a mí en la escuela sí me lo dijeron, México fue innovador con la legislación laboral desde el 123 constitucional validado el 5 de febrero de 1917, así como la Ley Federal del Trabajo, este, años después en el 34, si no me equivoco, 36. Este, el punto en concreto es que en ese entonces sí fuimos innovadores, hemos sido innovadores en la creación del seguro social y hemos sido innovadores en otro tipo de cosas cada vez menos relevantes en el mundo del derecho, y más de adscribir lo que otros hacen y eventualmente aplicarlo. Digo, las mismas normas estructurales, las reformas estructurales del sexenio de Peña Nieto tenían como 20 años tarde, o sea, ya deberíamos haber estado hablando en ese momento de normas de cuarta, quinta generación, y luego ahorita pues hicimos una retracción, y pues a ver para cuándo, ¿no? Por lo mismo, los gobiernos tienden a encauzarse en esas inercias y aplicar inercialmente a sus presupuestos. Veía en publicaciones cruzadas ahí entre compañeros de IMEFA a nivel nacional, era así, muy en lo general, pero en el fondo entiendo lo que querían decir, un planteamiento de que dado la federación ni en los sexenios anteriores ni en este sexenio tienen ocupación propia para elevar la competitividad de manera relevante, y en su caso disminuir la informalidad de manera radical, o sea, el SAT está hecho y derecho para ir tras de los contribuyentes cautivos, a la informalidad ni la voltean a ver, aunque vendan enfrente de sus narices, ni la voltean a ver. Este, en el caso de la propuesta esta, que a mí me parece tiene mérito de hacer un análisis más profundo, y en su caso analizar cómo construir unas normas, modelo para la recomendación correspondiente, es para los gobiernos subnacionales, y es para plantearles que un cambio estructural que puede elevar la calidad de vida de los miembros de un municipio, requiere de una modificación estructural de los municipios respecto a su vinculación a la economía. Y le digo así, desde el 2007, cuando fue la elección a alcaldes en aquella época, yo estaba en uno de los organismos que participan en el CCE de aquí de Juárez, en el Consejo de Comunidad Empresarial, y ante el seno del CCE se nos propuso que hiciéramos una serie de planteamientos e ideas que todos los organismos aportaron, y a mí me tocó hacer el resumen. Y yo vea que faltaba una. La propuesta y no me hicieron caso. Normalmente también, bueno, pues yo era empleado y pues en fin. Pero por ejemplo, yo decía, en el municipio hay dependencias de cierto corte que no hay, pues una obligación constitucional de su existencia. Y otras cosas que sí tienen gestión en la interacción con la actividad productiva empresarial que no evolucionan. Y con eso me tengo que hacer corte comercial, porque acá Arturo no lo veo, pero sí. Y regreso para comentar específicamente de qué hablo con ese tema de recomendación. Regresamos. No se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro con treinta y un minutos. Escuchas XEP 1300 AM. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Cuarenta mil watts de potencia. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Hace cuarenta años no existía el INE. Las elecciones las organizaba el gobierno. Esto no garantizaba ni la justicia ni la liquidez en las contiendas electorales. El INE es valioso porque es como un referí dentro de las elecciones, tanto federales como estatales. El INE es valioso porque me garantiza una paz social. Porque me deja participar en las decisiones del país. Mi INE es valioso para mí porque mi INE soy yo. Y yo. Recuerda, si te preguntan qué estación escuchas, solo contesta. Yo escucho Radio Mexicana. Nuestras noticias. 1300 AM. Noticias. Entretenimiento. Entretenimiento. Deportes. Deportes. Salud. Salud. Cine. Espectáculos. Análisis político. Y deportivo. Todo en una sola estación. En una sola estación. Contenidos para todos los justos. Radio Mexicana. Nuestras noticias. 1300 AM. Radio Hablada. Número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Comenzamos aquí en Solo Negocios Radio. Y bueno, le decía, la propuesta en concreto era, por ejemplo, ¿para qué necesitamos la dirección de economía del municipio? Me ha tocado conocer a muchos de los directores que han pasado por esa dependencia. Y es una gente sumamente valiosa y con conocimientos que han aportado y el esfuerzo de promover capacitaciones, tener información disponible para la atracción de inversiones. En algunos casos, la gestión de la atracción de inversiones. Pero con una función muy limitada, presupuestariamente hablando. En razón de que ni está señalado en el 115 constitucional, por lo tanto no es una obligación del municipio tener esa dependencia. Y por lo tanto no se construye un presupuesto sensato y una política aplicable durante más de tres años para los efectos de desarrollar esa actividad. Entonces, ¿para qué existe? Y la propuesta en aquel entonces 2007 era, pues, desaparecela, ¿no? En cambio, por otro lado, vemos el ejercicio que hace el Banco Mundial cada dos años en México de analizar la condición de competitividad del país. Y nos topamos con la situación de que, pues, básicamente, no hemos evolucionado nada. O sea, en aquel entonces éramos el estado número tres en el país competitivamente hablando y hoy, pues, no, nada, nada al respecto. Entonces, desde mi punto de vista, pues, estamos ante el contexto de un problema de que el municipio pudiera desarrollar mucha mayor función de elevar la competitividad del municipio imponiendo, imponiendo normas que restringieran la informalidad de PAPA sin alterar el marco constitucional y sin necesidad de estar gastando en dependencias que no tienen sentido constitucional como principio, ¿no? Pero, uno ve los presupuestos y son inerciales. Nunca, nunca, nunca hay un cambio relevante en uno a otro. Y esto, digo, por ejemplo, de sexenio a sexenio, sí, pero es algo que es muy continuo. Y el paquete económico 2023, pues, es algo relativamente igual, ¿no? Se presenta ante el Ejecutivo, dice IMEF en su análisis de comunicados, se presenta ante el Ejecutivo con criterios generales de política económica, iniciativa de ley de ingresos, proyecto de presupuesto de ingresos, proyecciones macro, estimaciones de finanzas públicas, ley de ISR, ley de IVA, ley de IEPS, ley federal de impuesto a automóviles nuevos y código fiscal de la inflación, algunas modificaciones. Y el EMEF opina cinco puntos relevantes. Uno, el paquete económico tiene supuestos macroeconómicos muy optimistas, más que nada en el tema de crecimiento y de inflación, en donde de no cumplirse tiene consecuencias en el ejercicio del gobierno, como lo tendrá este año, que también tenemos una expectativa de PIB alta, y se tiene que entrar en recortes o subejercicios. Número dos, relaja metas de finanzas públicas, en donde el balance fiscal, que estamos hablando de la deuda pública, de 3.6% es mayor al de este año, con uno primario de .2 negativo, o sea, no llegando al objetivo de cero, y requerimientos financieros del sector público globales por 4.1 del PIB. Entonces, de alguna manera, se plantea endeudar más al país el próximo año, y ante un contexto donde hay tanta volatilidad y especulación de una recesión y omisiones de infraestructura en México que inhiben la inversión, así como políticas públicas que inhiben la inversión, y el contexto económico global volátil, pues así como que no es lo más sensato endeudarnos más, porque traerá más problemas, ¿no? Y sobre todo si volteamos a ver el tema de calificación de deuda, entre otras cosas. Crecimiento importante en el gasto de 11.6%, pues que no se concibe austero, ¿no? Digo, hay una modificación incluso constitucional sobre austeridad, y una ley de austeridad, y de repente más del 10% del crecimiento real del presupuesto, o sea, es esto más en la inflación, ¿no? Entonces, sí es algo como que, ¿para qué tanto dinero? Asigna más recursos a los programas prioritarios en detrimonio de otros renglores que tienen mejor provisión en servicios públicos esenciales. O sea, más dinero al Tren Maya, a Dos Bocas, y al aeropuerto de Felipe Ángeles, que no ha sido acabado, y no a otras áreas en donde se entiende ahí una potencia, una potenciación más amplia de resultados, ¿no? Y, bueno, pues el sexto punto, el quinto punto es que se comienza a recurrir a más endeudamiento derivado precisamente de esta posición del balance fiscal. En el marco macroeconómico, los criterios generales señalan que este año vamos a crecer 2.4% cuando no se ve ni cómo, ¿no? O sea, tenemos que supra crecer septiembre, que está muy estable, y el cuarto trimestre. La encuesta de Banco México está en 1.93, la encuesta de Citi Banamex en 1.9, y la encuesta de IMEF en 1.9, como cerrará México este año. La inflación este año, piensa el gobierno federal, que va a cerrar en 7.7%. O sea, está subiendo, tendría que bajar drásticamente septiembre, octubre, noviembre y diciembre para que eso pasara, y no hay cómo vaya a bajar drásticamente. Sigue una guerra en pie, siguen cuarentenas regionalizadas en China, sigue volatilidad global, y siguen problemas internos en México. ¿De dónde, no? Entonces, 7.7, Banco de México concibe que va a cerrar en 8.15, Banamex, Citi Banamex, 8.24, y la encuesta IMEF, 8.1%. Tipo de cambio, 20.60, Banco de México, 20.76, Citi Banamex, 20.76, IMEF, 20.80, ahí sí más o menos estable. Y la tasa de interés, 9.5, Hacienda, 9.7, Banco de México, 9.8, Banamex, 9.75, IMEF, con cierto sesgo, inferido mucho por la tasa de inflación. Pero ese no es el problema, pues digo, ahorita ya está en marcha la operación presupuestaria, ya hay subejercicios, y vamos a cerrar, pues en lo que cerremos, ¿no? El plan 2023, y esto me lleva también a discutir el tema del presupuesto, o sea, presupuestar tiene como objetivo fijar ciertos datos como objetivo de cumplimiento con rangos de aceptación, que cualquier entidad y persona debería hacer sus presupuestos. El tema en todo caso es que la federación lo tiene que hacer con mayor cuidado porque de ahí dependen muchas cosas, tanto de los programas sociales como de la interacción con las empresas, etc., etc., la atracción de inversión, el asunto de la calificación de deuda, etc. Y bueno, Secretaría de Hacienda plantea que vamos a crecer 3%, pero vea usted, Banco de México cree que vamos a crecer 1.32%, la encuesta Citibanamex 1.30%, y el IMEF 1.2%, caramba, prácticamente de la mitad hacia abajo, o sea, menos, más que duplican y casi triplican la expectativa de crecimiento. No hay cómo vayamos a crecer ese dato en 2023. Por ahí señalaba alguno de los bancos de inversión, yo no recuerdo cuál, JP Morgan o alguno de estos, que si la relocalización es más bollante hacia México, si la retracción de inversiones llega a México con más celeridad y con firmeza, sí podríamos crecer hacia el 2%. Uno, no es 3, 2, o sea, 3 es 3, 2 es 2. Número 2, no tenemos la infraestructura para la relocalización. O sea, veamos a Ciudad Juárez, falta electricidad, falta agua, faltan calles y falta personal. Cuatro insumos fundamentales para ser atractivo a traer maquiladoras. No las tenemos. Y la CFE no abre el mercado de distribución para que le entre en el sector privado y podamos encontrar más distribución eléctrica. Y pues no hay inversión para repotabilizar el agua de lluvia, por ejemplo, captación de agua de lluvia y usarla en vez de estar en esta situación de potencial sequía, aunque ahorita esté lloviendo mucho, pero hasta hace unos días. No hacemos realmente nada relevante por nuestras calles. Ahí se habla de que se va a terminar la construcción esta de la salida para tornillo del puente internacional, lo que ya de manera definitiva aislará Ciudad Juárez del trayecto de los tractocamiones que vienen del sur y van a Estados Unidos. O sea, ya no tendrán necesidad de pasar por los dos puertos de aduanas, sino se podrán ir, si van al oeste por Santa Teresa, Jerónimo Santa Teresa, si se van a ir al este por tornillo o si se van a ir al paso, pues por cualquiera de las dos, pero rodeando Juárez, para evitar tráfico y daño al pavimento. Pero nuestros propios camiones que tenemos en nuestras maquiladoras de Ciudad Juárez, pues ayudan a destruir el pavimento. Pavimento de mala calidad y pues tenemos este mundo de baches en la ciudad, ¿no? No hay infraestructura para la mejor movilidad. Y personal, pues realmente el reto es en la informalidad, y hablaba de ello hace unos minutos, pero el punto es que no hay el menor interés de resolver el problema de la informalidad. O sea, más del 50% de la población económicamente activa en este país está en informalidad. Ciertamente en Chihuahua es menos el dato, pero al final del día es muy grande. Es como resolver la problemática con esas condicionantes, ¿no? No vamos a crecer 3% el próximo año. Inflación creo que vamos a llegar a 3.2. Sí es posible que lleguemos hacia el último trimestre ya debajo del 4%, pero muy difícilmente más cercano al 3 objetivo en Banco de México. El mismo Banco de México tiene expectativa de que lo lograríamos hasta el 2024. Y señala que la inflación en el 2023 sea de 4.62%. City Banamex 4.75, IMEF 4.8. Hacienda con un optimismo que da miedo. Tipo de cambio 20.60, 21.19 Banco de México, 21.25 City Banamex, 21.50 IMEF. También no es darse cuenta de qué es lo que provoca que el tipo de cambio esté estable. Es el dólar. No es la economía mexicana. Y entonces en función de un fortalecimiento del dólar, ante la eventualidad de un fortalecimiento de su economía, pues va a depreciar la moneda mexicana en cierto alcance. Y aquí no lo están reconociendo la parte de Hacienda. Y tasa de interés 8.5%, que es la que estamos ahorita. Y pues Banco de México dice 9.17, City Banamex 9.25 y nosotros en IMEF 9.13. O sea, va a seguir subiendo. Tiene que atacar la inflación. ¿Cómo creen que va a bajar? En fin. Lo cierto es que la expectativa de estos ingresos planteados, los tributarios específicamente que crecen en 11.6%, sin aumento de impuestos, solo significa una cosa, un trabajo muchísimo más rudo de parte del Servicio de Administración Tributaria, si es que existe cancha para señalarlo así, porque ya lo hace sumamente complicado. Y van a ir tras de los contribuyentes cautivos, porque a qué horas y con qué dinero van a ir tras de los informales, jamás. Van tras de los cautivos. Sin más. Y entonces seguiremos inercialmente exactamente en la misma que este y los exenios anteriores. Y en materia de gasto, pues el tema de gasto enfático para crecer deuda, para temas de subsidios y inversión física con un crecimiento interesante, veremos dónde se desarrolla este gasto de inversión. Ojalá que desarrollen las zonas potenciales para la industria, desde el Itzmo de Tehuantepec, pero también las Norteñas. Voy al último corte, regreso un segundo. No se vaya, sigan Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro con cuarenta y seis minutos. Somos radio. Somos los número uno. Y los ratings nos avalan. Ven y se parte de nuestro equipo. Radiorama te está buscando. Si te gustan las ventas, tienes facilidad de palabra y autopropio, esta es la oportunidad que estabas esperando. Sé un ejecutivo de marketing comercial. Manda tu currículum vite por WhatsApp al 656-372-8334. Únete a los número uno en radio. Sintamos con orgullo la belleza de nuestra nación, los bellos colores que emanan nuestras tradiciones. La música que resuena con algarabía por las calles, los sentimientos a flor de piedra al escuchar a nuestros talentosos mariachis. Los olores y sabores que destacan nuestro grande patrimonio gastronómico. Apreciemos y preservemos las grandes regiones que conforman la flor y fauna de nuestro bello país. Celebremos con fervor nuestra alta diversidad y honremos a quienes a lo largo de los años han forjado nuestro carácter que nos define como mexicanos. Festejemos la calidez humana que, entre circunstancias como problemas, conciertos o incluso partidos de fútbol, sabemos que todos y aquel que llega de fuera se convierte en nuestro hermano. ¡Hermano! 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 En este mes patrio, gritemos nuestras raíces con corazón y fervor. En este mes patrio, celebremos nuestro México. Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM. Soy Pagano y te invito a que hagamos conciencia del uso del agua. Si hay una fuga de agua en tu colonia o en tu casa, repórtala. Llama a la línea del agua 073 y haz tu reporte. De esta forma, tu caso será atendido más rápido y podremos seguir cuidando nuestro vital líquido. Que no se riegue, repórtala. Sin agua y sin la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, no hay fiesta, papá. La Junta Municipal de Agua y Saneamiento, de la mano contigo. Les habla Jazmín Ibarra Trejo, reportera y conductora de Noticias. Para mí las noticias son todos los hechos relevantes que impactan la vida cotidiana de las personas. Por ello, la importancia de estar bien informados. La radio nos permite no solo dar a conocer a la comunidad sobre los acontecimientos de la ciudad, el país y el mundo, sino también conectar con la audiencia y ser su voz. Escúchanos en el informativo NN Nuestras Noticias de la Tarde, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, a través de... Radio Mexicana, Nuestras Noticias, 1300 AM, la radio hablada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Y bueno, pues, por otro lado, y para cerrar el tema del paquete económico, pues se reconoce, ¿no?, no hay modificaciones relevantes en materia de impuesto a la renta, ley de IVA, IEPS, ley federal de autos nuevos o Código Fiscal de la Federación. Bueno, pero las reformas 2022 que se han prorrogado su entrada en vigor, como el tema de la carta aporte y la facturación 4.0, le decía al principio, que señalaba esto, ya hay ciertas imposiciones de usarla, sobre todo a los transportistas, por el tema de no objeto de IVA de las importaciones que está siendo interpretado por la autoridad, y que la facturación 3.3 no tiene el espacio para poner no objeto de IVA, y entonces, pues le pone cero, porque es nulo, ¿no? Pero la autoridad está señalando que eso es equivocado, que la ley lo que dice, que de materia de no objeto se tiene que señalar expresamente, y bueno. Y la 4.0, pues es una mecánica de facturación complicada por el tema de los cuatro parámetros que revisa el sistema, ¿no? Recomemos que la 3.3 con el código postal, y de hecho nada más con el código del RFC es suficiente para que valide el timbrado. Si yo no le pongo el nombre o se lo pongo mal, si los datos del domicilio fiscal no están bien pero el código postal está bien, pues eso es suficiente, ¿no? Para la validación del CFDI, en el nuevo sistema 4.0 valida el RFC, el nombre, el código postal y el régimen fiscal. Y a mí me parece completamente fuera del lugar que eso ocurra, ¿no? Yo entiendo que la complejidad de lo que voy a decir pudiera provocar que alguien de sistema me diga, no, pues está cañón eso. O sea, no se puede, porque con el puro RFC, un mensaje de envío al sistema de la autoridad y decirle, oye, pues te voy a timbrar una factura para un régimen reciclo sin personas físicas con IVA de 8% y con, en la frontera se presume. Y para Juan Pérez, pues con el RFC podría regresar el SAT y decir, está bien, esa persona está inscrita en ese sentido, pues timbrárselo. O, si lo estoy haciendo mal, que me regresara el mensaje, oye, no, pues ese régimen fiscal no es de esa persona o ese domicilio no es de esa persona, ¿no? Pero que mi sistema tenga que enviar cuatro datos a corroborar con el sistema del SAT, que son el código de usar el nombre, el código del RFC y el régimen fiscal, y los cuatro tienen que venir confirmados, a mi parecer conflictúa más el proceso de comunicación cibernética que tiene que ocurrir para poder permitir de timbrar la factura. Y en hechos prácticos el problema del nombre es magnánimo, porque en México tenemos letras bien raras, como la U con diéresis, los acentos, muchas empresas estadounidenses vienen a México y se radican y se les llama como en Estados Unidos, como en el signo amper, con el arroba, con el signo porcentaje, yo qué sé, ¿no? Y eso puede traer consecuencias, pues no puede facturar una persona por la complejidad de su nombre. Por ello la relevancia de pedir la constancia de situación fiscal, ¿no? Porque es el documento en donde idóneamente puedo comprobar que hoy esa persona sigue llamándose, como me está diciendo para que le facture, que sigue teniendo el mismo RFC, que los RFC sí se pueden cambiar por la duplicidad que ocurre sobre todo en personas físicas, que está facturando para un domicilio fiscal específico que pudiera ser una sucursal, aunque no me lo diga expresamente, y que tiene cierto régimen fiscal. Las personas físicas pueden tener un chorro de regímenes fiscales, las morales también pueden tener algunos, ¿no? Entonces, en esa lógica, creo yo que el tema de la factura 4.4 se complica, más que nada por el nombre. Quizá el régimen fiscal pueda entenderse por el tema de RFC y su cualidad muy rara de retenciones, pero aún así, yo creo que sería más simple el sistema con sólo el código del RFC en visión del contribuyente, o sea, la población en general, y más cargado hacia la parte final de la secretaria de los servidores del servicio de administración tributaria para que ahí se hagan las verificaciones correspondientes, como ya se hacen, pero no enviando cuatro datos y recibiendo cuatro confirmaciones, sino enviando un dato y recibiendo las confirmaciones que quiera el SAT, una o cien, pero que no sea más responsabilidad informativa del contribuyente, sujeta posibilidades de equivocación. Para enero, todos los empleados del país se les va a requerir su constancia de situación fiscal, porque si yo no tengo bien tus datos porque me dijiste que te llamas María González Pérez, pero González es de casada y yo así te hice tu contrato y en realidad te llamas María Martínez Pérez y te casaste con un tipo que se ha pedido a González, pero jurídicamente no cambia tu nombre, no voy a poder facturarte. Si tu RFC está mal, si tu código postal está mal, que está súper mal en la mayoría de los empleados, porque muchísimos empleados fueron dados de alta de manera masiva en las empresas su primer trabajo. Y me ha tocado ver gente que trabajó para una de las marcas de cines importantes que hay aquí en Juárez, que su domicilio fiscal está en Michoacán y su código postal está en Michoacán. Y entonces yo no le puedo timbrar. Y por último, el tema de los proveedores es la misma. Oye, te vengo a dar servicio, dame tus datos para facturarte. Bueno, en este caso el cliente. Y si no tiene el cliente la constancia fiscal a la mano y disponible y vigente, sobre todo en empresas que se hacen cambios estatutarios constantemente, puede traer consecuencias de no poder facturar a tus clientes. Entonces, todo un tema complicadísimo lo que está trayendo la mesa facturación 4.0, con la presunción de mayores capacidades de revisión de la autoridad, que empieza a pasarles lo que les pasaba a la Comisión Nacional Bancaria de Valores ayer en los 2006, que nos contaban especialistas para el entero financiero de los reportes que corresponden, que recibían una cantidad de papeles enorme en el edificio de la Comisión que jamás iba a leer nadie. Pero tú entrabas tu reporte, te daban tu sellito y se acababa la discusión. Oye, por favor, no me pidas cosas absurdas que nadie va a verificar. Y cosas que pueden ser muchísimo más simplificadas gracias a los sistemas, en lugar de pedirme cuatro conceptos documentales o informativos para validar mi CFDI. Realmente va a ser un problema muy grave la 4.0 el próximo año. Y luego, si le añades a empresas que usan la logística como un mecanismo idóneo de negocio, pues está el tema de la carta aporte. Y el tema de la carta aporte, pues trae como consecuencia una descripción profunda de la mercancía, presuntamente construida para efectos de comprobar su formalidad en el destino, o sea, las empresas que compran esos productos para posiblemente venderlos, pues que no sea mercado sobre ruedas, ¿no? Yo no siento que esto esté muy claro. Y da facultades a autoridades como la Guardia Nacional, pues a revisar cosas que ni les competen, ¿no? Digo, les van a hacer competencia en materia jurídica, pero en conocimientos. Bueno, finalmente, aún con todo el planteamiento y el argumento de venta de la autoridad es que esto va a traer un fortalecimiento a los ingresos tributarios, una eficiencia recaudatoria y medidas tributarias que busquen cerrar espacios para la elevación y la ilusión fiscal. Pero, por ejemplo, no se pueden cancelar ya los FDIs más que con cuatro reglas, una de ellas que es, yo creo, inviable, y las otras que requieren un cierto grado de permiso del cliente, ¿no? Pero el punto en concreto es que pues vamos a tener que enfrentar este escenario de alta fiscalización el próximo año, sin más. Y bueno, pues ya nada más para cerrar, expectativas IMEF para 2023, para 2022, perdón, 1.9% de crecimiento PIB, inflación 8.1%, balance público tradicional 3.6% negativo, tasa de política monetaria de 8.5% que estamos a 8.75%, a 9.75%, perdón, o sea, todavía le falta bastante que subir, tipo de cambio 20.80%, empleo IMSS, cambio neto 515 mil y cuenta corriente .8% negativo en términos de déficit comercial. En fin, es lo que tenemos el día de hoy, que la pase excelente, muchas gracias Arturo, y felicidades a ti, a todos nuestros amigos locutores, por el extraordinario apoyo que nos hacen para este tipo de programas. Pásale excelente, hasta pronto. Agradecemos su atención, nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. A través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solo negocios punto MX. Página de internet. Triple W punto solo negocios punto MX. Triple W punto facebook punto com diagonal solo negocios MX. Twitter. Arroba solo negocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presentó